Vive Digital, tecnología para cada colombiano, vive digital. Hola amigos, yo soy Sandra Vélez, bienvenidos a Vive Digital, el programa del Ministerio TIC. Estos son nuestros titulares. Este año llegan a Colombia las redes de cuarta generación, tecnología que permite acceder a servicios de banda ancha móvil, un computador con pecera y una tortuga robotizada, algunas de las innovaciones del Campus Party. Este año llegarán a Colombia tecnologías de última generación para navegar por Internet móvil a mayor velocidad y se podrá acceder a más servicios de telecomunicaciones. Esto será realidad con las redes de cuarta generación. Para que esto sea posible es necesario reorganizar el espectro electromagnético, pero ¿sabe usted qué es el espectro y por qué es tan importante para los servicios de comunicaciones? La siguiente nota lo explica de una manera sencilla. Como una gota que al caer al agua genera ondas que se van disipando, de la misma forma se mueven las ondas electromagnéticas que viajan por el aire y conforman el espectro. El espectro está en general en el aire, en cualquiera de las antenas que uno ve en una ciudad, en un cerro, en una finca, si encuentra una antena, esa antena está irradiando en una frecuencia determinada. Lo que está haciendo es uso del espectro radioeléctrico sobre el cual se soportan las comunicaciones. Es el caso de la radio, la televisión, los celulares, las redes inalámbricas y los satélites, entre otros medios de comunicación. La antena que está transmitiendo está generando una señal específica, en una frecuencia específica, perturba las partículas del aire y esas partículas lo que hacen es transmitirse por el aire y llegan a un punto en donde hay otra antena que está recibiendo esa señal. Estas radiofrecuencias están divididas en rangos y cada una se usa para cierto fin. Dependiendo de la frecuencia, por ejemplo, se pueden lograr aplicaciones diferentes. En el caso de frecuencias bajas, por ejemplo, se utilizan cuando se quiere cubrir largas distancias. Por ejemplo, para servicios marítimos, comunicaciones desde tierra hacia un barco. En otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, los celulares, no se necesita que las distancias sean tan grandes. Por esta diversidad de frecuencias y la convergencia tecnológica, se necesita espectro disponible para acceder a más tecnologías inalámbricas. Como les decía, organizar el espectro es fundamental para acceder a más servicios de comunicaciones. Para eso se creó el Comité Nacional del Espectro, ente que trabaja en la política de asignación de espectro. Es el momento de organizar el espectro radioeléctrico en Colombia. Las redes de los operadores actuales están saturadas. Por lo tanto, tenemos que promover que haya más espectro, no solo para los operadores que hay en Colombia actualmente, sino para que venga más competencia y haya más competencia en telefonía celular. Por eso, expertos en el tema se reunieron en el primer Comité Nacional del Espectro, un órgano consultivo y asesor encargado de formular, analizar y hacer seguimiento a las políticas de la administración del espectro radioeléctrico. Este país necesita masivamente inversión en 4G. En su primera sesión, el Comité analizó los lineamientos de la política de asignación de la telefonía móvil. El Comité también analizó el documento de consulta pública para la definición de la política. Durante el Comité, el Ministerio TIC habló del proceso de asignación de espectro para el cuarto trimestre del 2012 para que dos nuevos operadores presten servicio de cuarta generación en telefonía móvil e internet inalámbrico. A 10 horas de la capital del país está el Parque Nacional El Cocuy, un sitio apartado donde comunicarse vía celular era un problema para los visitantes. Hoy la situación es diferente. Turistas pueden comunicarse con el mundo gracias a una mejora en la infraestructura de la red celular. A pesar de su situación geográfica y el difícil acceso, turistas nacionales y extranjeros planean su recorrido al Parque Nacional El Cocuy haciendo uso de internet. Una vez en el municipio, se conectan para compartir sus experiencias con familiares y amigos. Clément, Javier y Julio. Todos los lugares en Colombia se han referido en Internet. Los Lulín y Planeta. Y nos hemos visto en Francia antes de venir aquí. Y así, nos hemos sabido qué etapas vamos hacer en Colombia. Utilizar internet para encontrar los puntos esenciales para visitar los puntos esenciales en Colombia y, por lo tanto, para reservar los hoteles y las albergos en los que vamos a ir. Efectivamente, el internet usan una herramienta poderosa para que el visitante extranjero y nacionales, digamos, de las grandes ciudades se informen sobre los requisitos, las condicionantes y lo que implica una visita a un área protegida de alta montaña como esta. Hasta hace poco más de un año, el municipio del Cocuy, en Boyacá, contaba con una conectividad limitada. Hoy, nuevas torres de telefonía e internet que hacen uso del espectro mejoran el servicio en la región. Imagínense la posibilidad de transmitir datos desde el celular a grandes velocidades o acceder a la televisión móvil y hacer videoconferencias en tiempo real desde su teléfono. Todo esto será realidad en Colombia luego de que el Ministerio TIC asigne a través de subasta la banda de 1900. En medio de las coloridas artesanías de FIQE que producen guacamayas en el extremo nororiental de Boyacá, Francisco Silva no tiene un óptimo acceso a la telefonía móvil ni al internet inalámbrico. Pues acá en nuestro municipio es muy pobre en lo relacionado al internet, no tenemos mayor acceso, nos gustaría que nos brindaran capacitaciones. Pensando en él y en el resto de colombianos que tienen necesidad de conectarse al espectro electromagnético, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la asesoría de la ANE, subastará 30 MHz de espectro en la banda 1900. Con este proceso estamos dándole la materia prima a la industria, esa materia prima que es el espectro radioeléctrico, las ondas que van por el aire y que transmiten la información y que con esta materia prima los operadores la transformen en el servicio de internet para llevarlo a lo largo y ancho del territorio nacional. Al día de hoy, la ANE ya realizó los estudios técnicos, jurídicos y económicos del proceso de asignación y en diciembre próximo, Mintic seleccionará al operador o los operadores a quienes se les asignará el espectro. Así, Francisco y muchos otros colombianos tendrán acceso a la tecnología 3G, que permite transmitir datos con una mayor velocidad. Nosotros acá en Guacamayas, los artesanos, estamos interesados en promocionar nuestras artesanías para que sean conocidas a través del internet en Colombia y a nivel mundial. También tendrán acceso a la tecnología 4G, que con una velocidad aún mayor les dará acceso a televisión móvil, videoconferencias en tiempo real, entre otros beneficios. Ve a continuación más noticias de la industria TIC en Vive Digital. Internet aumentó un 71.4% en el último año y la telefonía móvil alcanzó el 98% de penetración en Colombia. Estas cifras hacen parte del balance que entregó el Ministerio TIC en su rendición de cuentas de los primeros nueve meses del Plan Vive Digital. Queremos que la tecnología le haga la vida más fácil a los colombianos y contribuya a disminuir la pobreza y permita generar nuevos empleos. Tecnología que nos permita acercarnos al mundo y que el mundo se acerque a nosotros a través del turismo, los negocios y el talento de nuestra gente. Durante el evento, se dieron a conocer los avances de cerca de 80 iniciativas que hacen parte del Plan Vive Digital. Desarrolladores podrán postular aplicaciones para que los ciudadanos puedan hacer sus trámites ante el Estado a través de dispositivos móviles, web o la televisión digital terrestre. El concurso, creado por el programa Gobierno en Línea, busca que desarrolladores, creativos e innovadores presenten ideas en 12 diferentes categorías. El premio a la mejor idea es de 7 millones y medio. Los interesados pueden encontrar información e inscribirse en www.campus-almedio-labs.com. Con el fin de dar a conocer el espectro electromagnético, sus funciones y su importancia en las telecomunicaciones sociales, la Agencia Nacional del Espectro, ANE, realiza sesiones de formación en espectro. La formación está dividida en fundamentos básicos, dirigida a cualquier persona, diplomado, dirigida a profesionales de las telecomunicaciones y cátedra, la cual se impartirá en las principales facultades de Ingeniería y Derecho del país. ¿Sabía usted qué? La radiación de las antenas de telefonía móvil es mucho menor a la de las antenas de radio y televisión. Desde hace décadas, los radioaficionados han sido los tradicionales usuarios del espectro electromagnético. Uno de ellos es Luis Hernando Ramírez, quien explica cómo su labor se asemeja a la de los tuiteros del mundo 2.0. Hotel Kilo 3, Oscar Víctor Papa, de frecuencia. Buenas tardes, John Jairo. Ok, Oscar Víctor Papa, buenas tardes, colega. Hola amigos, soy Arroa Claudia Berbeo y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra sección de redes sociales, un radioaficionado. Señores, muy buenas tardes. Es HK3OVP, Luis Hernando Ramírez. Bienvenido, Luis Hernando. Gracias, gracias, bienvenida a mi casa y a mi estación. En redes sociales, algunas veces los tuiteros nos llamamos como los nuevos radioaficionados y allí somos nombrados mediante un arroba, eso es lo que nos identifica. En tu caso, tú eres HK3OVP. ¿Qué significa esa identificación? Claro Claudia, Hotel Kilo es Colombia. 3 es la región tercera que es Bichada, Cundinamarca y Meta. Y OVP, Oscar Víctor Papa, mis indicativos en Colombia y en el mundo. ¿Y desde cuándo eres un radioaficionado? Hace más de 20 años, Claudia. ¿Y qué hace un radioaficionado? Unir al mundo en un solo sitio, en una sala de su casa y estar hablando con todo el mundo en muchísimos idiomas, en diferentes lenguajes, de diferentes cosas, muchas cosas aparte, pero muy lindo. Es algo que solo hay que tomar el micrófono y sentir esa pasión que encuentra uno cuando la escuchan en el otro lado del mundo. Hotel Kilo 1 Whisky, Grupo, Hotel Kilo 3, Oscar Víctor Papa, Bogotá. Adelante Luis Guillermo. Ok, correcto. Nos envían uno. Arroba HK3OVP, porque ya sé que estás en Twitter. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti muchas gracias. Bienvenida, esta es tu casa. Bueno, y no olviden, charlemos en Twitter con Numerar Brigada Digital a través del usuario, arroba, ministerio de un alpizotic, y en Facebook también en nuestro fanpage oficial. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Rodeados de tecnología, miles de jóvenes acampan cada año en Bogotá para compartir sus experiencias y conocimientos en el Campus Party. Allí estuvo Connie Pasos acompañando a los campuceros. Es la cuarta vez que se realiza el Campus Party aquí en Colombia y esta vez por feria reúne a cerca de 4.500 campuceros que vienen a hablar de tecnología, especialmente IPv6 y cuarta generación. Veamos cómo fue el evento este año. Acá en Campus Party traemos dos proyectos, Proyecto Genoma y Fishbowl PC. Proyecto Genoma consiste en generar oportunidades de negocio a través de modelado 3D. Y Fishbowl PC integra peces en una pecera o en una torre de computador. Hola, vengo de Japán a mostrarles la Kinect Turtle, que maneja el sistema Kinect para identificar los rostros de las personas. El evento también sirvió para conocer los avances en software libre, videojuegos, social media e incluso para probar la tecnología LTE. Se han hecho pruebas y ya han bajado cosas a 30 megas por segundo con unos modems USB. Los temas de ciencia y astronomía también hace presencia acá en Campus Party, más ahora que se pueden operar telescopios a través de internet. A nivel aficionado y profesional, tal vez lo que más se resalta es que tú puedes trabajar ya con telescopios que están en otros lados del mundo a través de las bandas anchas que manejamos hoy en día. Ya no tiene que irse el astrónomo hasta el telescopio, sino a través de la gran autopista de la información puede operar equipos que están al otro lado del mundo. Con más de 300 horas de contenidos, conferencias de expertos y talleres, terminó una jornada más del Campus Party 2011. En la ciudad de los muñecos, Andrés Felipe Ortega es todo un experto en las ondas electromagnéticas. Allí, junto a su padre, aprende jugando sobre los beneficios de las comunicaciones. Esta es una ciudad de muñequitos. Está muy triste porque no tiene medios de comunicación. Entonces yo les voy a ayudar. Andrés Felipe Ortega es un niño inquieto por la tecnología. De la mano de su padre, Homero, un experto de la Agencia Nacional del Espectro, nos ilustrará sobre cómo entender lo que hace posible las comunicaciones. En este lugar hay muy pocos muñequitos. Para que los muñequitos se puedan comunicar, necesitan antenas que emitan ondas electromagnéticas. Lo que los ingenieros llaman ondas electromagnéticas es lo mismo que los físicos denominan luz. De manera que basta con abrir los ojos para ver ondas electromagnéticas. Como ustedes saben, la luz es una onda electromagnética. Vamos a colocar una antena con luz de diferente color para que no haya interferencia. Esta es la parte más poblada de la ciudad de los muñequitos. Si queremos que todos tengan una buena comunicación, necesitamos más antenas aquí que allá. Entonces acá hemos colocado muchas antenas porque hay muchos muñequitos. Entre más antenas tengamos, necesitamos menos potencia entre ellas. Aquí en la ciudad de los muñequitos aprendimos. Entre más antenas haya, mejor calidad tiene la comunicación. El espectro radioeléctrico son todos los colores de luz que se usan en las comunicaciones sin cables. Es el conjunto de todos los colores, es esto. Aprender jugando, una manera divertida de recrear temas técnicos sobre las ondas electromagnéticas y el espectro radioeléctrico. Mensajes de publicidad llegan ahora a su celular, a su correo electrónico o cuando visita páginas web donde puede interactuar. Todo esto es parte de la evolución de la publicidad que con la explosión de los contenidos digitales se vuelca hacia los nuevos medios. Estos y otros interesantes datos los explica la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay. Hola amigos de Vive Digital. En este programa describiremos algunos de los subsectores de la industria de contenidos digitales con mayor potencial en el mercado mundial. Recuerden que cuando hablamos de contenidos digitales nos referimos a la producción creativa que se realiza con tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Por ello son múltiples los subsectores de los contenidos digitales, por ejemplo los videojuegos, la animación digital, los libros digitales y las aplicaciones entre otros. Hoy hablaremos y nos concentraremos en la publicidad digital. Los anunciantes han encontrado en los nuevos medios como las redes sociales y los dispositivos móviles espacios para lograr un gran impacto de marca con menos inversión. Adicionalmente a través de la publicidad online se puede conocer y perfilar más fácilmente a quienes reciben su mensaje, así como tener una relación mucho más directa y a largo plazo con sus clientes que con los medios tradicionales. El mercado mundial de la publicidad digital crecerá de 62 mil millones de dólares en el 2010 a 97 mil millones de dólares en el 2014, con un crecimiento anual superior al 10%. Y por último vale la pena resaltar que Colombia en este mercado de la publicidad digital alcanzó los 77 mil millones de pesos en el 2010, con un crecimiento aproximado del 50%. Con estos tips de la industria de contenidos digitales me despido por hoy, soy arroba m carolina hoy usted, un abrazo digital para todos. En Santa Marta, computadores para educar entregó más computadores a dos instituciones educativas. Estas y otras noticias de la industria TIC en Vive Digital. En la ciudad de Santa Marta, el programa computadores para educar entregó nuevos computadores a dos instituciones educativas. También en el corregimiento de El Aumao en La Guajira, la viceministra María Carolina Hoyos estuvo en la entrega de equipos. La llegada de la tecnología y los computadores van a hacer que puedan conocer un mundo lleno de posibilidades, de poder tener mejor calidad en la educación y adicionalmente de poder compartir ese tesoro de cultura que ustedes tienen con todo el mundo. 400 municipios del país se verán beneficiados con el despliegue del Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Los documentos del pliego de condiciones ya están publicados en las páginas web www.contratos.gov.co, www.mintic.gov.co y www.compartel.gov.co. A partir de la segunda semana de julio, se publican los pliegos definitivos. Promover el uso de las TIC en los servicios notariales y estimular la capacitación de los notarios son los objetivos de la Tercera Jornada Internacional de Derecho Notarial. El evento, en el que participa el programa Gobierno en Línea del Ministerio TIC, se celebra entre el 7 y el 9 de julio del presente año en el Hotel Intercontinental de la Ciudad de Cali. El cantante colombiano Andrés Cepeda compone piezas musicales usando no solo sus tradicionales instrumentos, sino que ahora aprovecha al máximo su tableta. Un dispositivo que sirve también para crear música. Junto a la música mi profesión realmente es la ingeniería de sonido, yo soy ingeniero de audio y entonces todas esas cosas que tienen que ver con la tecnología me llaman mucho la atención y cuando yo estudié, en ese momento se estaba dando la transición de la tecnología de audio análoga a la tecnología digital. Cuando uno iba a hacer un disco tenía que ir a un estudio de grabación donde había unas consolas y donde había unas grabadoras de cinta que eran muy difíciles de operar y muy costosas, pero eso cambió cuando en el computador personal la gente empezó a poder grabar y a producir y editar la música. Y ese concepto ha venido evolucionando cada vez más y podemos hacer eso desde el teléfono, desde la tableta. Aquí hay unas aplicaciones de guitarra que en realidad no es que sean guitarra a guitarra, sino que te ayudan a aprender a tocar guitarra. Yo la utilizo para hacer bocetos, para componer, para bocetear ideas, yo hago algunas ideas aquí y después las llevo al estudio. Lo armé aquí en este momentico, lo salvo y lo paso a la canción que quiero cantar, por ejemplo... Y a veces faltarán la pasión y las palabras, los detalles, las miradas, lo importante las certezas... Me considero un ciudadano digital, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Volverme a despertar con tu sonrisa, es mi alegría, día tras día. Con estas historias de uso y apropiación de tecnología termina este capítulo de Vive Digital. Recuerde que puede participar a través de Facebook en la página Vive Digital Colombia o por Twitter en arroba ministerio guión bajo tic. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!